Una intensa lluvia cayó sobre algunos sectores de Guayaquil. La fuerte precipitación hizo que comerciantes disminuyan las ventas por el día de San Valentín. San Valentín no fue lo que tenía en mente. Hablamos desde el aspecto comercial porque para algunos se les hizo agua el negocio. Los comerciantes del norte de Guayaquil tuvieron que improvisar. Acomodaron sus puestos para que la mercancía no se dañe. El trabajo era más arduo pues tenían que atraer a los compradores indecisos. A pesar de lo imprevisible del temporal, persistía la fe. Para mí, feliz para que todos los días en felicidad. Sí, la idea es que se vende y se acabe. Con el paso de las horas, poco a poco iban llegando más clientes en busca de ese detalle especial para una persona importante en sus vidas. Una rosa para las personas más divinas del mundo, que son nuestras mujeres. Un grupo de amigas que nosotros tenemos y nos vamos a reunir ahora al cumpleaños de una amiga nuestra. Entonces vamos a llevar un detalle, unas flores para las amigas y un buque de flores para nuestra cumpleaños. Dicen que lo primordial es que se celebre al amor los 365 días del año. Porque hay amor todos los días, no solamente un día. Espero también encontrar un detallito en la casa también. Informó Adriana Peralta.